Me llamó la atención este auto, la verdad que este modelo de Mercedes no lo conocía, me encantó y de pronto me acerque para ver el interior y vi una nota ahí en la cual dice Archivo Pistas Horacio Morrone, estoy en el Teatro del Fuerte por pedido municipal ¿Qué significa eso? Que voy a estacionar y no le cobran la multa, no sé A mí sinceramente no me importa que pague o no pague, muchas veces yo no pague el estacionista y me han puesto la multa y algún día lo pagaré sin ningún problema porque me hago cargo de eso La atención es que alguien ponga una nota diciendo no me pongan una multa porque soy yo Pero bueno, me pareció fantástico el auto, así que simplemente hice una observación que pocos hace pero que tal vez se le apague, voy a averiguar quién es este personal Por curiosidad nada más, no, nada personal, simplemente por curiosidad, a ver cómo funcionan las cosas Sos de las pocas personas que entendieron que el problema es moral Pero no diferenciar entre los que avisan, como diciendo, bueno, como aviso me pongan una multa y los que no avisamos, que no van a poner una multa igual Pero el tema es, lo que se me ocurrió, el tema de una película que vi hace un tiempo que se llama El Hombre Araña Es muy, muy, muy importante el mensaje que da en su momento cuando el tío le dice lo siguiente Recuerda, con gran poder viene gran responsabilidad Esto es lo que quiero transmitir con esta pequeña nota de color que sale lo habitual Y ya espléndido, fantástico, mira que lindo, lindo y delicioso Antonino, rico café con leche y algunas, una mañana muy sabrosa Que sea todo para hoy Gracias